Pues nada, otro mes más que se me ha ido completamente la olla comprando películas. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Nuevo Familia, aquí Eddie, vuestro dealer de cine de confianza en lo que de nuevo es un mega unboxing de estos épicos, o sea, épicos, me he comprado 100.000 películas, bueno, ahora vais a flipar, o sea, sinceramente, porque este mes ha sido una completa locura, o sea, reconozco que, como digo en la intro, o sea, tengo un problema con el tema de comprar películas, pero bueno, todos tenemos nuestros pequeños vicios y el mío es este, así que hay que tirar para adelante. No me voy a enrollar mucho más, vamos a empezar de lleno a enseñar todo lo que tengo, que como digo, es una auténtica barbaridad. Eso sí, antes y como siempre, ya sabéis que os pido, ahora es el momento en el que pido que dejáis ese like, ¿vale? Que ayuda un mogollonazo para apoyar al canal, para que esparza el vídeo y lo vea más gente, ¿vale? Y entre todos, formamos una comunidad de coleccionismo más y más grande, pero al hilo de eso también deciros que os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para un canal de Telegram de coleccionismo en español, ¿vale? De coleccionismo en España. Somos creo que ya casi 250 personitas, más o menos, una cosa así, y nada, pues eso, buen rollo, coleccionismo, tengo esta edición, ¿sabéis si esta edición tiene estos idiomas? ¿Voy a comprarla de fuera? ¿Alguien ha visto esto? Bueno, ya sabéis, el típico grupo, pero de coleccionismo, de formato físico, y bueno, también de cine, de películas, ¿vale? La gente enseña sus colecciones, habla sobre ellas, en fin, una auténtica gozada. Así que os dejaré el enlace de invitación al canal de Telegram aquí en la cajita de descripción, ¿eh? Totalmente gratuito, para que si os interesa os metáis en él. Y nada, nos metemos de lleno a enseñar las películas. Vamos a ello. Y bueno, vamos a empezar con DVDs, ¿vale? Ya sé que siempre o generalmente suelo hacer un poco, pues, donde hago las compras y tal, los tengo como en packs, ha sido imposible, porque como veis también aquí detrás, ¿vale? O si, bueno, os fijáis, he cambiado el tema de la colección, bueno, el tema de la colección, he puesto una billy, ¿vale? Grandísima, perdón, una billy grandísima, ¿vale? Para tener un poquito más ordenada la colección y tal, entonces, bueno, me he cambiado las cosas, he tenido que ir cogiendo y tal, así que os voy a enseñar en formatos, ¿vale? DVD, Blu-ray, 4K y luego alguna edición coleccionista. Bueno, empezamos, que me lío como siempre con la película, ¿qué más puede pasar, vale? Confiar en mí, detrás de todas estas etiquetas hay una película en DVD, ¿vale? El FEX es lo que tiene. Película protagonizada por Danny DeVito, por Martin Lawrence, comedia de enredos, ¿vale? Ladrones de arte y tal. Esto fue una calentada que vi un día el tráiler, bueno, viendo otro DVD, vi el tráiler que salía de esta película, ¿vale? Digo, buah, esta no la tengo en la colección, le tengo mucho cariño, hace muchísimo que no la veo, además, se necesita un pillo para atrapar a un ladrón, nada increíble, y tengo muy buenos recuerdos de esta película, creo que en Blu-ray no se ha editado, solo estaba el DVD, estaba súper baratito, cosa de un euro y medio o dos en CEX, así que nos hicimos con ella, como digo, confiar en mí, ¿vale? Detrás de todas estas etiquetas están Danny DeVito y Martin Lawrence. Seguimos con otra peliculita de comedia, a mí esto me parece un despolle total, o sea, recuerdo haberla visto de pequeño, o sea, no te puedo decir ni las veces, ¿vale? Es un poco, digamos, atemporada, o sea, del mismo momento que salió Road Trip, que es otra película también que me encanta y que, si no me equivoco, sí vais a ver en este unboxing, y es Freddy el colgado, ¿vale? Protagonizada por Tom Green, ya sabéis, este, si no me equivoco, australiano, creo, que está completamente zumbado, que se hizo muy famoso por el tema de la MTV, por tener un show de estos de comedia o de humor, pero totalmente absurdo y loco. Esta película sigue esa estela, bueno, sigue la estela de su humor, porque, vamos, el tío este está zumbadísimo. Es edición... Esta es edición neozelandesa, fíjate, ¿vale? Solo viene con inglés y con... Eso, es con inglés y con francés, ¿vale? Exclusivamente. Y subtítulos en neozelandés también. No hay otra manera de pillarla, porque el DVD en España lo he visto por ahí, pero piden 40 pavos. No voy a pagar 40 pavos por un DVD, sinceramente, cuando me ha costado este, 2 euros. Está perfecto, se ve genial, tengo que volver a verla, aunque la estuve poniendo un ratito el otro día, y la verdad es que esta película, si no la habéis visto, es un despiporre total. O sea, si os gusta el humor absurdo, no hay ningún tipo de fallo. Vale, otra peliculita. De los años 90, también humor, y que fue un poco... Bueno, fue un poco, no, fue una calentada, porque, como os digo, le vi a un coleguita de estos del grupo, del grupo que os he mencionado antes de Telegram, que la tenía, no me pude resistir, porque no la tenía en la colección, llevaba años sin verla. Es una película 90s total, y es El Cuchitril de Joe, una película protagonizada por Jerry O'Connell y por un mogollón de cucarachas, que a mí me hace, o sea, me parece súper simpática, me parece súper graciosa. Tiene unos números musicales geniales, la pude volver a ver hace poquito, y la única pena es que la pillé ahí con... con toda la prisa, digamos, del mundo, y, pues bueno, es una buena... es una buena resenada la película, ¿vale? No me di cuenta, como os digo, la pillé con todas las prisas, bueno, con todas las prisas, sin mirarlo, básicamente, y resulta que es una resenada, bueno, es lo que hay, no siempre se puede acertar. Si no habéis visto esta peliculita, os la recomiendo, porque es muy simpática, como digo, es muy 90s, y tiene unos números musicales que son una auténtica pasada. Continuamos con otra peliculita de comedia, como os comentaba, hilaba el tema de Tom Green, aquí tenemos Drop Trip, Viaje de Pirados, sí, ¿no? Viaje de Pirados, eso es. Esta sí que es edición española, bueno, un cast aquí con Sean William Scott, ¿vale? Con Tom Green, con DJ Qualls, película divertidísima, del amigo Todd Phillips, Todd Phillips pre-joker y todas estas cosas, cuando hacía comedias disparatadísimas, me flipa esta película, me trae unos recuerdos brutales, es la edición sin censura, tampoco os penséis que sin más salen un par de tetas y de culos más, o sea, no es nada tremendo, y nada, ya sabéis, esa peliculita sobre un viaje en carretera de unos universitarios, ¿vale? Para evitar que pase una cosa, a mí me encanta, la he vuelto a ver hace poco, me he hecho siempre unas risas con esta película, me parece súper disparatada, tiene, no sé, le tengo como cariño de verla de pequeño, y esa también, edición española, y salió, no sé si por tres euritos, una cosa así, ¿vale? Por Wallapop, así que si queréis echarle el ojo, lo que sea, que sepáis que la tenéis bastante baratita, y bueno, las peliculitas ahora ya que quedan, estas que os voy a enseñar, son todas de importación, de UK, alguna de Estados Unidos, si no me equivoco, ¿vale? Primero tenemos Where the Day Takes You, una película, aparte de llevar el precio aquí, de dos libras, bueno, que a mí me costó tres euros, así que creo que está bien, una película súper, súper interesante, si no la habéis visto, con un cast brutal, tal, como os digo, sale Sean Astin, Will Smith, ¿vale? En la época esta, en la que se estaba haciendo famoso, Dermot Murroni, sale incluso un poquito Christian Slater, y es sobre la vida de unos jóvenes en Los Ángeles, ¿vale? En un barrio de Los Ángeles y tal, y de cómo se ganan la vida, el tema de las drogas, de vivir en la calle y tal, como os digo, súper, súper, súper interesante, me recuerda un poco, salvando evidentemente totalmente las distancias, porque no tiene nada que ver, lo otro es bastante más peliculón, aunque esto es peliculón también, ya sabéis, esos niveles que hay, con Kids, ¿vale? Me recuerda un poco a Kids, en el sentido ese de unos jóvenes en la calle, buscándose la vida, ¿vale? Solo que esto, bueno, ocurrirá en un periodo de tiempo un poquito más largo, Kids, ya sabéis que creo, si no me equivoco, que era solo un fin de semana, un viernes, un sábado, una cosa así, ¿vale? Una noche de fiesta, pues bueno, esta es un poquito más extensa, está muy guapa, como os digo, tenéis la posibilidad de ver actores así, súper conocidos, de jovencitos, y la verdad es que la trama y tal, está muy guapa, a mí me sorprendió muchísimo, de hecho, me tengo que reitearla en Letterboxd, porque no lo hice, y la verdad es que esta os la recomiendo que veáis a todo el mundo, y os dejaré el Letterboxd también, si me acuerdo, en la cajita de descripción, ¿vale? Si me acuerdo. Y bueno, deciros que ya sabéis, os imaginaréis, inglés, continuamos, con comedia romántica negra, ¿vale? Comedia negra con un poco de amor, a Thin Line Between Love and Hate, no me acuerdo cómo se llama en castellano, protagonizada por Martin Lawrence, y que está muy chula, también como sabéis que ya vais viendo un poquito el rollo de mi canal, cuando compro DVDs, generalmente suelen ser compras así, de películas que veía de pequeño, que no están editadas, o que si están editadas en Blu-ray y tal, en alta definición, están muy caras, esta es una auténtica pasada, la banda sonora es genial, y la historia nos cuenta cómo, pues bueno, este Martin Lawrence será promotor de discotecas, o bueno, tendrá discotecas y tal, y es un mujeriego, hace lo que quiere con las mujeres, hasta que se encuentra con Lynn Whitfield, que es esta preciosa mujer de aquí, actriz, que, bueno, le enseñará que no se puede hacer lo que se quiera con las mujeres, auténtica pasada de película, y a mí me encanta, y sobre todo, el último tercio de la película, mola muchísimo, que sea cuando se vuelve un poquito más loca, si no lo habéis visto, recomendadísima, vale, otra comedia de estas de rollo del barrio y tal, que es I Got The Hook Up, no me preguntéis cómo se llama en castellano, sale en Master Pee, al Johnson, Master Pee es un rapero, también reconvertido actor, ya sabéis que los 90 fue una época un poco en la que, había bastante raperos que se metían al tema de la actuación, esta es edición también, si no me equivoco, neozelandesa, ya veis que, hay unas cuantas de estas en el unboxing, sin más, dos colgados que montan un negocio de teléfonos móviles, vale, esto es puro años 90, para que no os imaginéis cosas raras, quiere decir que ahora esto sería imposible, bueno, montan un negocio de teléfonos móviles con recarga y tal, y bueno, pues de los líos que se crearán, de las bandas rivales y tal, como intentarán tirarlos para atrás y tal, esta no sé si recomendarosla, porque bueno, muy buena película no es, pero a mí ya sabéis que este rollo me encanta, me lo paso bien, las bandas sonoras de rap a mí me flipan, porque me encanta el rap, y esta no estaba, o no la tenía ojeada, digamos, pero al encontrar unas cosillas que os voy a enseñar ahora, las dos últimas en DVD, pues apareció, y la verdad es que no me pude resistir, porque también es súper baratita, no sé si me costó un euro o un euro y medio, venga, vamos acabando con los DVDs, siguiente cosita de Players Club, dirigida por Ice Cube, ¿vale? otro rapero, reconvertido actor, director, escritor, también sale Bernie Mac, Jamie Foxx, una comedia para mí divertidísima, sale John Whitherspoon también, fallecido hace poquito, como digo, una comedia divertidísima, de enredos, de un tema de clubs de striptease y tal, bueno, de nuevo estamos en los años 90, banda sonora de rap, actores todos negros y tal, y bueno, el único fail de esta película es que viene bloqueada por la región A, ¿vale? viene bloqueada región A, así que, a no tardar mucho tendré que buscarme un reproductor de Blu-ray y de DVD que reproduzca zona A, ¿vale? porque la verdad es que le tengo muchas ganas, y la tengo ahí que no puedo verla, y me entra el picorcito y me pongo de mala leche. Y bueno, vamos con la última compra en DVD, la que más ilusión me hacía, la que más ganas tenía de tener, sin duda alguna, y es Justicia Poética, una película dirigida por John Singleton, ¿vale? director de Los Chicos del Barrio, también dirigió la segunda parte de Fast and Furious, bueno, es un directorazo, también sale Tupac Shakur, que es mi rapero favorito all time, no sé si lo he dicho ya, sale Janet Jackson, y nos cuenta una historia de amor en el barrio entre dos personas muy distintas, Janet Jackson hará de una peluquera, ¿vale? una chica que trabaja en una peluquería, Tupac será un joven repartidor de correos, y bueno, tendrán que hacer una especie como de viaje, ¿vale? así un poco road trip, en el que, pues bueno, ir a las cosas bien, luego irán mal, ¿vale? esos encontronazos que tendrán, esa historia de amor que hay, para mí, clasicazo de los años 90, me encanta, y por esta sí que pagué un poquito más, diría que por esta, y por la de The Players Club, pagué como 15 euros, que aún así está rentado, porque son películas, que no están editadas en España, ni por asomo, ¿vale? y son películas que quiero tener en la colección, sí o sí, esta, encarecidamente, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque es una pasada de película, y nada, llevo como 20 minutos o 30 grabando, y todavía queda un mogollonazo de películas, que locura, venga va, cambio de formato, nos vamos con el Blu-ray, y nos vamos con unas cuantas peliculitas en Blu-ray, la verdad, comenzamos con una comedia protagonizada por Damon Williams y por Adam Sandler, comedia con acción, también sale James Caan, y es esta de Bulletproof, esta es edición italiana, si no me equivoco, eso es, edición italiana, pero con castellano, ¿vale? esta está comprada por Wallapop, por Pinterest, por algo de esto, está bien súper baratita, cosa 5 o 6 euros, una cosa así, precintada además, y que esta se pide, si no me equivoco, bastante más, por la española, pues bueno, la italiana con castellano, película, como digo, de acción y de comedia, de un policía que está infiltrado en una banda, ¿vale? Damon Williams es el policía, como bien veis aquí, ¿vale? en la portada, Adam Sandler es el que trabaja a la banda, están infiltrados, son súper amigos y tal, y bueno, Adam Sandler acabará disparándole a Damon Williams, y bueno, cambiará la relación, y tendrá en un momento que transportar, Damon Williams tendrá que transportar a Adam Sandler, ¿vale? para que testifiquen un juicio, y bueno, todos los malos, bueno, los malos intentarán por todos los medios que esto no suceda, súper entretenida, divertidísima, con unas escenas de acción también prácticas muy chulas, típica película de los años 90, como digo, me encantan, me quiero hacer con todo el cine de los años 90 que pueda, y esta si no la habéis visto, os la recomiendo muchísimo también, porque es súper entretenida, creo que la temática del vídeo va a ser años 90, el tema este de las películas que estoy enseñando, porque me doy cuenta de que prácticamente todo lo que he cogido es de los años 90, menos esta, justo que hablo, y es justo, 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 del 2000, o en fin, límite vertical, película de acción brutal en la montaña, con unas escenas de acción espectaculares, o sea, esto tiene casi 25 años, tiene esta película, y tiene unas escenas que están muchísimo mejor rodadas, y que son muchísimo más creíbles que cualquier película de acción de hoy en día, pasada, si no habéis visto esta película, si os gusta la acción, el tema de las aventuras también así en la montaña, rollo la de cliffhanger, vale, la de máximo riesgo de estalón, esto es una auténtica, pasada de película, además el cast está súper bien, con Chris O'Donnell, con Bill Paxton, ¿vale?, típicas caras conocidas, yo la vi hace poquito, hacía siglos que no la veía, y me flipa, me parece una auténtica burrada, además estas ediciones son las típicas que llevan el PCM ese sin comprimir, ¿vale?, el audio sin comprimir, y se escucha de auténticos locos, y de verdad que está súper barata de encontrar, esta creo que la compré por Amazon, y me salió también, no sé si 8 euros, una cosa así, o 7 euros, la tenía en la cesta, y no puedo recomendarla más, es una película que si queréis pasar un ratito divertido, dos horas divertidas, o sea, no hay ningún tipo de fallo. Nos vamos con dos películas de terror, así random, que las cogí, no sé si en el mismo pack, o digamos en el mismo día o la semana, película del 2001, sobre fantasmas en una casa, sale Matthew Lillard, sale Tony Shalboud, ¿vale?, el mítico Monk, y es esta de 13 fantasmas, 13 fantasmas, una película que a mí me encanta, como digo, me trae muy buenos recuerdos de mi época más moza, en la que he comenzado a ver películas, pues eso, esto me pillo con 11 añitos, y es una película que es de terror, evidentemente, porque tiene todo el componente este de fantasmas, y de sangre, y todo el rollo, pero bueno, terror no da, lo que pasa que es súper entretenida, el tema este de la idea de los contenedores de fantasmas, de los cazadores de fantasmas, de contenerlos todos en la misma casa, ¿vale?, el tema este de la casa de cristal, con los mecanismos y tal, las escrituras, ¿vale?, para proteger a la gente de los fantasmas, no sé, me parece que es una película que tiene, mucho encanto, que está muy bien rodada, que está súper entretenida, y sale Matthew Lillard, ¿vale?, que es así uno de estos actores, que me cae muy bien, y si puedo pillarme algo suyo, que no tenga, que creo que lo tengo ya prácticamente todo, creo que la única que me faltaría, sería la de hackers, pues bueno, me lo pillo, imagino que todo el mundo, conoceréis esta película, pero bueno, por si no la conocéis, pues también recomendada, me doy cuenta de que, solo recomiendo películas, en los vídeos de unboxings, pero claro, son películas que me compro, así que, como no voy a recomendarlas, en fin, continuamos, otra de terror, esto es edición alemana, con solo inglés, ¿vale?, y alemán en subtítulos, y es House on the Haunted Hill, me encanta esta película, hace poco hice un top, ¿vale?, de películas de terror, en mis redes sociales, y la metí dentro de ese top, top 10 de películas de terror, me resulta súper entretenida, me parece que está muy bien rodada, me gusta la banda sonora, me gustan los personajes que hay, la acción, la trama, o sea, es mítica película, que para mí no tiene, evidentemente sé que no es una película perfecta, ni mucho menos, pero que no tiene fallos, o sea, que la puedo ver mil y una veces, y me siguen cantando, solo tenía el DVD este pocho, que hay con cuatro tercios y tal, y vi que la española, pues costaba bastante cara, y esta alemana estaba por tres euritos, así que tengo el DVD, por si me apetece en algún momento, escuchar el doblaje original, y si quiero verla en alta calidad, que la veré dentro de no mucho otra vez, seguramente, pues bueno, tengo este Blu-ray, que como digo son tres euritos, es edición alemana, y solo tiene inglés y alemán, en subtítulos y en idioma. Bueno, continuamos con otra edición alemana, pero esta vez esta está comprada, la que os enseñaba, de House on the Haunted Hill, era de Wallapop, esta está comprada en Amazon, también súper baratita, siete euros, ocho euros, una cosa así, es un upgrade, una película de Jet Li, también sale Aliyah, de Mekis, del Roy Lindo, y Sia Washington, me encanta esta película, es de acción, de Mamporros, y es Romeo debe morir, edición alemana, con castellano, ¿vale? Pasa lo mismo que con las otras que os he enseñado, la de Bulletproof y tal, que la gente por las españolas pide una auténtica burrada, y tenéis esta disponible por menos de 10 euros, si no me equivoco, yo pagué... no, no, 10, 10,50, una cosa así, creo que se quedó en 10,50, que me parece un precio genial, porque ya te digo que se pide una auténtica barbaridad, lo único malo es que estas de las típicas carátulas que no son reversibles, ya sabéis que a las alemanas generalmente le puedes dar la vuelta y le quitas el tema de la edad, en esta no se puede, bueno, tampoco es ningún crimen, no pasa nada, se ve genial, se escucha genial, hacía muchísimo que no la veía, y la verdad es que es una auténtica pasada, mola mucho las coreografías de acción y sobre todo la banda sonora que es brutal y también sale Alia Descanse en Paz, que era una cantante que me gustaba mucho, bueno, que me gusta mucho y que bueno, tuvo una carrera muy corta porque como ya sabéis, pues bueno, murió, vale, en un accidente de avión con muy poquitos años, creo que diría que en menos de 30 años, no sé si es del Club de los 27, vale, pero es una auténtica pena, Romeo debe morir, recomendadísima, si la queréis la tenéis en Alemania con Castilla. Bueno, continuamos con una edición francesa, también con castellano, una película dirigida por David O'Russell con George Clooney, Mark Wahlberg y Ice Cube como protagonistas, lo dije en el grupito este de Telegram que os digo ayer, me parece la mejor película de David O'Russell, me encanta, es esta de Tres Reyes, ya sabéis de la historia de estos, de estos americanos, de estos yankees que están en la guerra del Golfo, vale, sabéis que se metió ahí a Estados Unidos la guerra contra Saddam en el Golfo y que nos cuenta la historia de tres personitas del ejército americano, tres soldados que irán a por el oro Kuwaiti, que lo tiene, por el oro de Kuwait, que lo tiene Saddam requisado, vale, pues irán los americanos a requisarlo y a llevárselo, vamos a robarlo directamente, película genial, me encanta, la acción es una auténtica pasada, viene con slipcover, de acuerdo, es el mismo arte, pero bueno, es un detallito y como digo, me encanta la acción de esta película, esta acción práctica, está súper bien rodada, película del 99, vale, justo ahí a punto de cambiar al nuevo milenio y me encanta la historia, la cinematografía también es muy especial, pero mola muchísimo, tiene un ritmo genial y la verdad es que la historia va al fondo y tal, mola bastante, cómo van cambiando los personajes, cómo van cambiando la misión, me parece una auténtica pasada, la vi hace poquito y estoy enamorado de esta película, de hecho me la compré en Blu-ray y tengo el DVD ahí que lo iba a vender, pero no lo voy a vender porque me trae muchos recuerdos, esta película en DVD fue, si no me equivoco, la primera película que compré en DVD, vale, un snap case de estos y entonces me la voy a quedar en plan de recuerdo porque no tiene sentido vender un DVD porque no me van a dar mucho, me trae, o sea, me vale muchísimo más tener los recuerdos que mi primera película en DVD fue esta, o sea, imaginaros, estamos hablando de cuando tenía 11 o 12 añitos, o sea, auténtica pasada. Y ahora vamos con un auténtico peliculón de acción, me flipa, me encanta, protagonizado por Schwarzenegger y Vanessa Williams, también sale James Caan, años 90 a full, del 96, de hecho, y es esta de Eiriser, edición alemana, de nuevo, no se va a poder quitar la pegatina, no se puede quitar la pegatina, bueno, es lo que hay, edición alemana con castellano, aunque la pista en inglés es absolutamente espectacular como se oye, también tiene que ver igual que me he comprado un equipo 5.1 y se oye bastante mejor, puede ser, pero nada, es auténticamente brutal y esta película me encanta, o sea, la definición de película de acción de los años 90, pues esto entraría en el ranking, que si tuviese que hacerte una lista de 10 películas que me dijeras, mira, defíneme el cine de acción que te gusta o defíneme el cine de acción de los años 90, esta la metería dentro, mítica trama así loca de pues el FBI, los Marshall, no sé qué, un organismo secreto que, disparatadísima, pero con unas escenas de acción brutales y además es una película en la que la acción no para, hora 55, o sea, desde que comienza esa acción, 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 o sea, como os digo, me flipa, la he vuelto a ver y le he puesto 5 estrellas creo, 4 estrellas y media porque me parece una absoluta macarrada película y una absoluta pasada y se quedó súper bien de precio, no sé si fueron 7 o 8 euros y continuamos, una película que amo, adoro, como persona que le encanta el baloncesto, también que le encanta el rap y que le encanta el director Spike Lee, no tenía esta película porque está súper difícil de conseguir, el Blu-ray es súper caro, vale, pero existe esta edición francesa que es un poquillo meh, más meh, sobre todo porque el arte que tiene es absolutamente horrible, pero por fin tengo la película y es que es una auténtica, es una pasada, la película se llama He Got Game protagonizada por Denzel Washington por el jugador de la NBA, exjugador Ray Allen dirigida por Spike Lee y que nos cuenta la historia de un padre encarcelado, de un hijo que es una súper estrella al baloncesto que es el prospect número uno para ser elegido por las universidades y tal, para darle salto al NBA, Denzel Washington que hace el padre que está en la cárcel le darán un trato, vale, para que salga e intente convencer al hijo de que elija una universidad en específico, pero por algo está Denzel Washington en la cárcel y la relación con el hijo no es nada, nada buena. para mí obra maestra me parece un peliculón, Spike Lee me encanta su cine, esta película probablemente junto con Haz lo que debas y con Clockers es de lo que más me gusta de Spike Lee, como os digo, la portada es absolutamente horrible porque si recordáis o bueno, igual os pongo una fotito del arte original, era guapísimo, esta es una absoluta basura, pero bueno, me vale para tener la película esta salió un poquito más cara, salió 15 pavillos porque como digo está difícil de conseguir y es edición francesa tan solo con inglés, francés y subtítulos en francés, vale, pero se pueden quitar los subtítulos en francés, así que ningún tipo de problema, por favor, si no habéis visto esta película Los amantes de Denzel Washington del baloncesto, del rap, vale, porque también la banda sonora esta es de Public Enemy es una auténtica bañada, por favor, darle una oportunidad porque es absolutamente espectacular, guay, tengo el brazo tú de enseñar películas, tengo que ponerme a estirar aquí, macho, y bueno, peliculita de terror que os voy a enseñar ahora que tengo gracias a un sorteo de Twitter, por fin me ha tocado algo en un sorteo de Twitter, vale, estoy contentísimo de que haya sido esta película, en colaboración con Cinemix, vale, que era el que hacía el sorteo y Gavita Barbieri que son los que la editan y bueno, los que han dado la película para hacer el sorteo y es esta de Mutación Asesina, además con Slip Cover y con otro arte interno, gracias Dios porque me tocase por fin un sorteo de una película, no he tenido la oportunidad de verla, vale, porque tengo 100.000 movidas pendientes y la tengo ahí como que sí que no, pero bueno, es este rollo de películas de terror, como digo, de nuevo, otra vez más, hoy empezado, años 90, sobre un alien que llega a la Tierra y que se tiene que alimentar de cabezas humanas, si no me equivoco, vale, para poder continuar con vida y tal, adquiere las formas de los humanos y tal, he visto el trailer y así algunas, bueno, la puse para ver qué tal se veía y tal y tiene un pintón, así que nada, esta es una de las que cuando saque tiempo y tal os contaré a ver qué me ha parecido, pero bueno, muchas gracias, Cinemix, Gavita Barbieri por traer ese sorteazo y por poder llevarme esta peliculita y también para el amigo Cogillos que también se llevó otra de las peliculitas del sorteo. Y ahora nos vamos con un peliculote de acción de los años 90, la editora es 101 Films, es una editora inglesa y es Trespass, una película protagonizada por William Sandler, Bill Paxton, Ice Cube, Ice Tea, dirigida por Walter Hill y está escrita por Robert C. M. X. Esto es un auténtico peliculote de acción que nos cuenta cómo William Sandler y Bill Paxton serán dos bomberos que encuentran un mapa que se supone que les lleva a una especie como de tesoro, a un tesoro que tiene oro escondido en un edificio y irán a buscarlo pero sucederá que cuando lleguen a ese edificio y estén buscándolo y tal, habrá un grupo de maleantes o de gángsters, el grupo de Ice Tea y de Ice Cube presenciarán como un asesinato como tiran a un tío de la azotea y a partir de ahí el juego del gato y el ratón ellos intentando esconderse, sobrevivir, escapar, el otro grupo intentando darles caza, película brutal de acción que os recomiendo muchísimo si os gusta ese tema de los años 90 encima es que está dirigida por Walter Hill con este pedazo de cast Robert Zemeckis escribiéndolo, o sea, no tiene ningún tipo de falla, además la edición está muy chula, es una edición de esto como digo de One or One Films, 101 films, 101 films, no sé por qué me ha explotado la cabeza al decirlo y escenas de acción prácticas, un ritmo genial y horita, 40, horita y media de auténtico disfrute y bueno, vamos a acabar con una película y te iba a decir de los años 90 pero no, justo esta vez de los años 90 es del 89 está en la Muga y es esta película de Miami Blues protagonizada por Alec Baldwin, por Jennifer Jason Leigh que nunca me acuerdo el nombre, súper joven Jennifer Jason Leigh y por el amigo Fred Ward en esta pedazo de edición, bueno, a ver, pedazo de edición, edición con cajita dura, ¿vale? El arte del Blu-ray en sí me parece auténticamente bestial, parece brutal, me encantan estos tonos así en color que le van súper bien al rollo de Miami y tal, yo creo y esta peliculita no la he visto, es compra ciegas pero bueno, me encanta Alec Baldwin, me encanta eso, este cine como ya digo de los años 90, años 80 y de acción, de enredo y por lo que he leído debe ser una película bastante resultona y que está bastante chula así que es otra de estas de cuando las vea pues bueno, os comentaré a través de las redes sociales, del Letterboxd o lo que sea lo que me ha parecido aunque bueno, si sabéis algo de la película habéis visto y me queréis dejar un comentario, ¿vale? Yo también agradecido, ¿vale? Así me voy haciendo un poco la idea de lo que me voy a encontrar y bueno, por fin, vamos por fin con la última película, las últimas películas mejor dicho en Blu-ray que vaya peliculones, digo y es esta pedazo de cajota de cartón de la saga de Star Wars completa, bueno completa, las seis primeras películas, las tres originales de los años 70 si no me equivoco, las tres de los años 90 que son las que me interesaba tener porque las tres últimas no quiero saber absolutamente nada, tengo, ya tengo las seis películas, son en Blu-ray, ¿vale? Tengo las seis primeras películas, tengo la de Han Solo en Steelbook y es lo que quiero tener de Star Wars, sinceramente, bueno, el tema de esto es que sin más, es una cajita de estas así contenedora con un libretito, ¿vale? Y luego, pues bueno, tienes aquí todas las películas, ¿vale? Tampoco hay mucho misterio, todas las películas apiladas, más dos discos, si no me equivoco, sí, dos discos de extras, ¿vale? Esta edición está cargadísima de extras, de hecho, no sé si os voy a decir una burrada, pero creo que son más de... ¿qué son? Siete, bueno, no sé si me estoy bañando siete horas, creo que son tres discos de contenidos extras, sí, nueve discos, tres contenidos de... bueno, está petada de... ¡Uepa! Que le pongo al revés, está petada de extras, por fin me hago con toda la saga el tirón, porque las estuve mirando en 4K y tal, pero bueno, es que por el precio que se quedaba, esto se quedaba 15 euros, ¿vale? 15 euros, ya no puedo pedir nada más, las otras eran como 10-15 cada una, por 15 euros me hacía con toda la saga, además en Blu-ray, que sigue siendo un estándar de calidad bastante bueno, con unos audios bastante buenos, tiene 6.1 todas las películas, yo creo, y es la oportunidad perfecta para hacerme una mega maratón de Star Wars y verlas todas de un tirón, ¿vale? En una semana que tengo muchísimas ganas, por cierto, ¿hay algún fan de Star Wars por aquí? Si hay algún fan de Star Wars, dejadme que os pregunte cuál es vuestra película favorita de Star Wars de estas 6 originales, ¿vale? De estas 6 películas previas a las 3 cosas raras que hicieron la nueva saga, ¿vale? Dejadme un comentario y decirme cuál es la película que más os mola de estas 6. Y bueno, venga, nos vamos al 4K del tirón, a ver si termino una vez de grabar esto, que me estoy quedando sin voz, me estoy quedando sin brazo, me estoy quedando sin todo. Película de los años 80 dirigida, perdón, por Barry Gordy, El último dragón, una auténtica macarrada, me encanta, la vi por fin el otro día, fue una compra ciegas pero tenía muchísimas ganas de tenerla, me parece espectacular, espectacular, me parece súper entretenida, película estilo años 80, definición de los años 80 por las ropas, por la música, esa trama así con artes marciales, de un luchador en un barrio de Harlem y tal, y el personaje este que es brutal, que es el villano, que es Shownuf, es disparatadísima la película, es una auténtica pasada, tampoco tiene, no os penséis que os digo artes marciales años 80 y esto, manporros, no tiene excesivamente manporros, pero no sé, tiene como un cariño, es mítica película que funciona, sabes, que cuando la ves te lo pasas tan bien que no le sacas ningún fallo, aparte de los notablemente visibles, digamos, de cinematografía y así, todas estas cosas, pero bueno, película que no le sacas ningún fallo y que disfruté muchísimo y que si no habéis visto, os recomiendo, si os gusta ese rollo así de películas de los años 80, que le deis una oportunidad porque está muy muy chula esta del último dragón, vale, ahora, bueno, que no os he dicho, esta del último dragón, full price, vale, fui a Left Black y la pillé, no bajaba nunca de precio, tal, o no la llegué a pillar en ofertas y dije, va, 20 euritos, que también te digo, muy bien invertido, esta por el contrario, sí que es Choyito, de Italia, vale, de Amazon Italia, el Steelbook 4K, de Dungeons & Dragons, honor entre ladrones, una película que os enseñé hace unos meses, que me compré en Blu-ray, pero me encantó tanto, o sea, me gustó tanto, de hecho, la he visto dos veces desde que la he comprado, que dije, es que tengo que tenerla en 4K y además, esta edición, como digo, que es Choyito, se quedaba en cosa de unos 12 o 13 euros, vale, o sea, tenía que comprarla, sí o sí, no sé si la habéis visto, si no habéis visto, si sabéis algo, si sabéis de la existencia a esta película, pero recomendadísima, es absolutamente bestial, es una de las mejores películas que he visto en cuanto a acción y aventura en los últimos, el último par, 13 años, y recomiendo muchísimo que si no habéis visto, si estabais en dudas o tal, porque no os llamaba a ver qué habían hecho con el tema de dragones y mazmorras, que le deis una oportunidad porque os lo vais a pasar genial y además, tiene a Michelle Rodríguez, que me encanta, me parece una absoluta pasada. Bueno, vamos con otro Choyito, también en Steelbook, en 4K, también de Amazon y es esta de Scream 3, vale, Scream 3, solo con el 4K, nada de Blu-ray, pero que también se quedaba muy bien de precio, no me acuerdo exactamente cuánto, diría como unos 15-16 euros, por fin completo la trilogía original, bueno, hay otra más, vale, la cuarta, que imagino que sacará en algún momento, pero de momento, las tres que más me gustan de la saga, que son estas tres, la 1, la 2 y la 3, las tengo ya en Steelbook 4K, todas, un Steelbook muy bonito, como digo, que sale muy barato y bueno, sobre la película, tampoco voy a deciros nada porque imagino que a Ghostface lo conoceréis de sobra. Esta ya es donde, para mí, empieza a dar tirones la saga, vale, está muy guapa, tengo un muy buen recuerdo de esta película, pero, porque tiene el rollo ese del cine, de la, no, el metacine, la película dentro de la película y todo ese rollo, está muy guapo, pero para mí, la 1 y la 2 son las más top, sin duda alguna, que la 1 es una auténtica maravilla, la 2 me gusta mucho por el tema ese de, que sale Randy, de las conversaciones sobre cine y tal, pero bueno, esta 3 todavía mantiene un poco la esencia y tal, y está muy guapo el diseño aquí con Ghostface en el ojo y tal, vale, me mola un mogollón afán, no me había dado cuenta, pero parece ser que 3 Steelbooks seguidos, no lo he hecho a propósito, en fin, esta pedazo de película de acción de la saga de Fast and Furious, la macarrada, que es la de Hobbs and Shaw, vale, Fast and Furious presenta Hobbs and Shaw, el Steelbook no tiene nada del otro mundo, vale, así en blanco, con las palmeras y tal y con ellos, pero me salió a 10 euros precintado en Wallapop, creo que fue, sí, bueno, Wallapop Vintage algo de esto, vale, a 10 euritos nuevo, 11 euritos, y es para mí, de la saga de Fast and Furious, quitando las locuras que se les empieza a ir la olla a partir de la 5, que aquí esto es una ida de olla total, esta película, pero me encanta, o sea, me encanta como funciona, la química de La Roca y de Jason Statham me parece brutal, el malo Idris Selva, Vanessa Kirby, las escenas de acción que tiene esta película son espectaculares, y de lo que ha sacado Fast and Furious en los últimos años, sin duda alguna, para mí es lo mejor y lo más top, lo más divertido, lo más entretenido, y lo más disfrutable de ver, sin ninguna duda, si no lo habéis visto, porque sois así detractores de la saga de Fast and Furious, que pueda verlos, yo de hecho, ya estoy un poco hasta las narices, bueno, un poco no, estoy hasta las narices, la última, la 10, esta con Jason Momoa de Villano me pareció horrenda, a esta le tenéis que dar una oportunidad, porque os lo vais a pasar teta, o sea, es, como digo, son dos horas 20 películas, o sea, dos horas 15, y se pasa volando, tiene unas escenas de acción tochísimas, y la química y el humor que aportan La Roca y Jason Statham, o sea, es de otro mundo, recomendadísima, darle una oportunidad, por favor, aunque no sea en Steelbook, vale, comprarla en Blu-ray o lo que sea, que ahora seguro que está muy barata, y vais a tener un peliculote de acción y súper divertido la colección para toda la vida, eh, toda la vida, formato físico, gente, streaming y, eh, formato físico, hay que apoyarlo, para que se sigan haciendo películas también, no, no solo, no solo de streaming, vive el cine, eh, y bueno, venga, vamos a acabar ya con las ediciones sencillas, os enseño a las tres coleccionistas y finiquitamos el vídeo, que como os digo, estoy reventado ya de grabar, no sé ya ni qué decir de las películas, voy a empezar a tirarlas así y que las veáis y que intuyáis a ver cuáles son, bueno, en fin, Outlet de Levnack, de películas, me pillé tres, tuve que devolver una, eh, porque no funcionaba, que era la de Soldado Universal, que tenía ganas de tenerla en 4K, pero tuve que devolverla porque no funcionaba, las otras dos peliculitas, una de ellas esta de Beverly Hills Cop, Super Detectivo de Hollywood, vale, nada que decir de la película, con Sleep Cover, como a mí me gusta, edición de UK, sin castellano, eh, solo con inglés, igual en el Blu-ray, sí, mira, en el Blu-ray tiene, el Blu-ray tiene castellano, porque de hecho yo tengo, tengo un pack, con las tres películas, que lo estoy vendiendo ahora, pero, es un pack de UK, y los Blu-ray, si no me equivoco, tienen castellano, por lo menos los de las dos primeras películas, pues bueno, en el Blu-ray hay castellano, en el 4K no, pasadote de película, clásico ochentero, de comedia, de acción, tenía que tenerlo, como digo, es un upgrade, lo tenía en Blu-ray, pero bueno, ahora lo tenemos en, en full 4K ya, vale, a máxima resolución, y con Sleep Cover, que me estoy haciendo ya, con una buena colección de películas, con Sleep Cover, lo cual me gusta mucho, vale, la siguiente de las otras dos películitas, del outlet, de FNAG, vale, como podéis bien, ver por esta pegatina, de importación aquí, feísima, es esta de Halloween, La Noche de Halloween, la primera de esta trilogía, de películas de David Gordon Green, dirigidas por David Gordon Green, que volvían a traer a Jamie Lee Curtis, que solo tenía en Blu-ray, también lo estoy vendiendo, vale, me deshago de él, y también he vendido, los tenía dos Steelbooks, el de Halloween Kills, y el de Halloween Ends, y los he vendido, porque me parecen películas abominables, vomitivas, malísimas, en las que se maltrata, el personaje de Jamie Lee Curtis, y no quiero saber nada de ellas, esta primera, sí que es, mucho más fiel, digamos, a las vibes, vale, de la saga, o sea, a las otras películas, a lo que es un poco ese, Michael Myers, esa, esa, Laurie Strode, vale, el personaje de Jamie Lee Curtis, me parece que, que mantiene esas vibes, como digo, de la saga de Halloween, y, y a mí me ha dado muchas esperanzas, cuando salió esta película, el tema de la nueva trilogía de Halloween, porque me gustó, me encantó mucho, pero bueno, como os digo, luego salieron la de Kills y la Dents, y bueno, se, se cargó por completo la saga, el amigo David Gordon Green, pero bueno, no pasa nada, porque siempre nos quedará, esta primera peliculita, la noche de Halloween, que, si no habéis visto, como siempre, recomiendo muchísimo, vale, ahora toca Choyito, vale, ha habido el Choyito de Star Wars, bueno, el Choyito también de algún Steelbook, ahora nos vamos con un Choyito, de Wallapop, me costó esto precintado, que os voy a enseñar ahora, 5 euros, una absoluta locura, esta edición, Digipack, de la película Marlowe, protagonizada por Liam Neeson, que es una auténtica, chulada de edición, de acuerdo, con su disquipto y con sus, bueno, con sus disquitos, y con su libreto, como os digo, 5 euros en Wallapop, porque el vendedor, pues se quería deshacer de ella, porque dice que no tiene manera de reproducir, ni que tampoco sabe alemán, inglés suficiente, como para ver la película, y esta solo tiene inglés, alemán, vale, y subtítulos en alemán, subtítulos en alemán, creo que no lleva ni subtítulos en inglés, te diría, así solo lleva subtítulos en alemán, y en alemán para los, para los sordos, vale, así que, nada, esta la veremos en inglés, sin subtítulos, tengo ganas de verla, no la he visto, me encanta el cine de Noir, ese cine así como detectivesco, los años 30, 40, 50, tal, esta he oído que cinematográficamente hablando, debe ser una película muy chula, vale, como muy vistosa, que luego no es muy buena película en sí, pero como digo, me encanta el cine de Noir, el cine de Noir, y por ese precio es que, no iba a dejar que otro la pillara, la verdad, y bueno, para que os hagáis una idea de la locura que está siendo grabar este vídeo, he tenido que sacar la tarjeta de memoria, porque estaba completamente llena de los vídeos, descargarlos, volver a meter, y volver a grabar, así que si eso no se merece un like, yo ya no sé que se merece un like, así que nada, continuamos, y en la línea de la película que os enseñaba antes, que era Marlowe, que decíamos que era cine noir, vale, Neo Noir, tenemos esta de Outfit, una película, un poco una, bueno, sí, una compra de estas en caliente, vale, porque no la he visto, pero, bueno, aparte de que venía con el slipcover, que para mí ya es diferencial, he leído cosas interesantes, está dirigida por Graham Moore, que es el director de The Imitation Game, sale Mark Rylance, Rylance, como se pronuncia, Mark Rylance, vale, que no sé pronunciarlo bien, la verdad, y eso, como os digo, cosas interesantes, es un tema de un trabajador para la mafia, que es un modisto, no sé si es un modisto, vale, que hace trajes y tal, un grupo de gángsters, tienen que sobrevivir a una noche, no sé, tiene buena pinta, como de thriller, intriga, como digo, cine neo noir, no conozco absolutamente nada más, pero eso, el diseño de la película me gustaba mucho, lo que es el arte, me interesaba también, me interesa el tema de la película, y bueno, las notas he visto que le dan bastante bien, así que no sé, cuando la vea os comentaré, como siempre os digo, si la habéis visto y tal, y me queréis dejar un comentario por ahí, por ahí abajo, vale, encantado de leerlo, decirme un poco, darme pistas sobre la película, bueno, decirme si os ha gustado y tal, yo encantado de leer esas cosas. Vale, ya solo quedan cuatro peliculitas, otra compra de Wallapop, estas dos que os voy a enseñar seguidas, esta primera es de Toby Hooper, vale, está dirigida por Toby Hooper, el director de La Matanza de Texas, y es The Fan House, una película de terror, como veis, viene con el slipcover, es de Screen Factory, es edición estadounidense, o sea, que solo inglés y subtítulos en inglés, si no me equivoco, que puede que me equivoque, pero que no he visto, que pregunté por el grupito, este coleccionista, si a mí un coleguita, un coleguita mío, me dijo que he rentado bastante, vale, que era bastante bomba la película, así que nada, le daremos una oportunidad, la verdad que el diseño, el arte está muy guapo, y también es con slipcover, vale, no la voy a abrir, no la puedo abrir, porque tiene el plastiquito puesto, pero que sepáis que es con slipcover, como os he dicho antes, si me queréis dejar algo sobre la película en comentarios, yo encantado, vale, ahora, no solo una bomba de película, vale, una pedazo de película, sino también una pedazo de edición, esta, si no me equivoco, es de Lionsgate, vale, las ediciones estas que sacaron con el plastiquito, con el juego, ahora os enseñaré, de la película American Psycho, American Psycho, en 4K, edición alemana, sí, edición alemana, y como os digo, es de estas que, si le quitas así el slipcover que lleva de plástico, pam, aparece el arte que tiene la película, que es chulísimo, vale, aquí con el hacha por detrás, es un digipack, vale, os voy a ir, opa, que lo desmonto todo, os voy a ir abriendo para que veáis, acuerdo, el digipack, si no me equivoco, en este caso, es DVD, Blu-ray y 4K, acuerdo, y como detallito, pues bueno, tiene unas postales, y lo más chulo de todo ello, es, teren, la tarjeta de presentación, del amigo, Christian Bale, en la película, vale, bueno, de Patrick Bateman, que ya voy a poder fardar con mis coleguitas en el club de campo, vale, de que tengo una pedazo de tarjeta de presentación, una edición chulísima, para una película, que es espectacular, me encanta esta película, me parece, me parece genial, no solo la interpretación de Christian Bale, sino el tema o la idea de, de la película, de su personaje, de cómo recrea, pues eso, este tiburón, ¿no?, de, digamos, como, no sé si de Wall Street, porque no es exactamente, bueno, bueno, de un esto de, de abogados o algo así, creo que era, ¿no?, una cosa así, eso, de esa persona, ese tiburón, que está totalmente loco, que es un asesino, que por el día, es como de una manera, bueno, por el día de una manera, y por la noche de otra iba a decir, pero no, es, todo el rato está completamente zumbado, solo que por el día, mantiene las, eh, mantiene, ¿no?, como la fachada esa, de hombre de negocios, y por la noche, pues se vuelve todavía un poco más loco, y resulta que es un asesino en serie, magnífica película, y magnífica edición alemana, en Digipack, estoy enamoradísimo. Y bueno, ya terminamos, por fin, bueno, por fin, seguiría hablando 100 horas, ¿vale?, pero, pero luego a ver quién edita esto. Bueno, terminamos con dos cositas más, un absoluto clásico, de los hermanos Coen, protagonizado por Jeff Bridges, John Goodman, por John Turturro, Steve Buscemi, imagino que ya sabréis cuál, cuál es el amigo nota, en esta edición coleccionista, del gran Lebowski, de Big Lebowski, ¿vale?, en cajita de cartón duro, en cajita de cartón duro, y que contiene un libreto, ¿vale?, aquí está, un libretito, ¿de acuerdo?, con, pues bueno, anotaciones y cositas sobre la película, que viene en inglés, ¿vale?, a pesar de que es una edición italiana, el libretito viene en inglés, muy chulo, de estos libretos me gustan, porque vienen con, no solo con imágenes, sino con curiosidades y tal, tiene esta reproducción, ¿vale?, de la escena mítica de, con los bolos, sin más, un fotograma de la película, para poder exponerlo, ¿vale?, tienes aquí unas patitas que sacas para poder exponerlo, de la escena hasta onírica, ¿vale?, de los bolos, ahí la bolera con las chicas, y luego aparte de eso, pues también trae unas postalitas, ¿vale?, porque qué sería de una edición coleccionista, hoy en día, sin postales, y aparte de eso, la joya de la corona, que es el Steelbook, Steelbook súper bonito, entre, bueno, sin minimalista, ¿no?, así un poco un diseño tal, con estos colores verdosos y tal, curiosos, que está muy chulo, 4K y Blu-ray, notita aquí de, por la compra, ¿vale?, dándote las gracias, y un detallito muy guapo, que es la I de Pig, es el nota, ¿vale?, esta es una de mis películas favoritas, all time, ya sé que siempre digo esto, favoritas all time, tendría que hacer una lista un día, serán, yo no sé, 50 o 100, opa, pero, pero eso es una, es una de mis favoritas, me encanta el personaje de Jeff Bridges, me parece que, bueno, es que me encantan todos los personajes, porque, por ejemplo, el personaje de John Turturro, en esta película, es Dios, me parece increíble, a pesar de que sale muy poquito, el de John Goodman, también es genial, el de Steve Buscemi, como, como el paria del grupo, ¿vale?, también es genial, y el nota me parece que es un personaje atemporal, ¿vale?, de la historia del cine, me parece simplemente espectacular, la he vuelto a revisionar, bueno, la he vuelto a revisionar, he visto unos cachitos, para ver cómo se veía el 4K y tal, muy bien, la verdad, no me esperaba tampoco mucha o gran cosa, pues se ve bastante, bastante bien, y una edición que se quedó súper bien de precio, sale una ofertía de estas Flash, digamos, o que dura un poquito, ¿vale?, de Amazon Italia, si no me equivoco, sí de Italia, y se quedó súper bien de precio, me deshago de, bueno, ya me desecho del Steelbook que tenía en Blu-ray anterior, y pongo esta maravillosa edición, de este maravilloso peliculón, en la colección. Aunque bueno, deciros también, ¿vale?, antes de terminar y enseñaros la última película, que conozco mucha gente que le gusta, el Big Lebuski, ¿vale?, el gran Lebuski, pero también conozco mucha gente detractora de la película, que dice que no le encuentra la comedia, el sentido del humor, tal, no sé, me dejáis un comentario por ahí, me decís, ¿qué os parece? ¿sois fans o no sois fans del Nota? Y bueno, ahora ya sí que sí, última edición, la última edición del vídeo, en 4K, de un peliculón, dirigido por Ron Howard, Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, bueno, Gary Sinise, Seth Harris, bueno, una auténtica locura, una film bold, ya os enseñé la de tiburón, ¿vale?, en un vídeo pasado de coleccionismo, y aquí tenemos la film bold de Apolo 13, también se quedaba muy, muy bien de precio, y bueno, no me voy a poner a enseñar todo lo que lleva esta edición aquí en este vídeo, ¿vale?, así que si queréis verla, pues ya sabéis, dejar una manita hacia arriba, y dejarme un comentario diciendo, pues yo que sé, film bold, Apolo 13, quiero verlo, ¿vale?, lo que sea, y encantado, os traeré un vídeo un poquito más específico, ¿vale?, enseñando las cositas que tiene esta mega edición. Y bueno, familia, ahora sí que sí, me voy a tomarme un café, a sentarme un rato en el sofá, y a pensar en las horas que voy a estar editando el vídeo, este mega vídeo, unboxing de películas, espectacular, o sea, espectacular en el sentido de, bueno, ya habéis visto que se me ha ido a la olla otra vez, estoy viendo aquí las películas, y son unas cuantas, la verdad, aunque a muy buenos precios, y unos cuantos chollos cazados y tal, lo cual renta muchísimo, así que nada, como digo, me voy a ir marchando a descansar un poquito, y a ver cómo planeo la edición del vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, o si os gustan estos vídeos, dejar una manita hacia arriba, ¿vale?, para ayudar a que YouTube lo esparza, ¿vale?, con su mega algoritmo, que ya sabemos que funciona como funciona, pues bueno, el like ahora mismo, ayuda bastante a los vídeos, es una cosa sencillita, así que si os ha gustado, solo, dejar ese like ayuda un mogollonazo, ¿vale?, lo de suscribiros y tal, pues bueno, imagino que si estáis por aquí, como YouTube nos enseña los vídeos, seréis suscriptores, así que agradecido también de la gente que se pasa, dicho esto, no me enrollo más, nos vemos en siguientes vídeos, familia, que tendré que ver a ver de qué van a ser, pero bueno, sed buenos, sed buenas, y nos vemos en el siguiente, paz. ¡Gracias!